Durante tres días, decenas de funcionarios públicos de toda Colombia se dieron cita en Medellín en el IX Congreso Nacional de Contralores, espacio en el que se habló de prácticas administrativas, sociales y de control, además de generarse un intercambio de ideas y experiencias sobre las diferentes realidades de las contralorías del país. Se desarrolló recientemente el IX Congreso Nacional de Contralores, en el cual se trataron temas importantes como la responsabilidad fiscal dentro del marco constitucional, la valoración de costos ambientales, la formulación de hallazgos de tipo penal, el control social, la ética, el buen gobierno y todo lo que tiene que ver con el control fiscal en su esencia. Hubo una gran asistencia por parte de los contralores del país y también resaltar y rescatar todo lo que se desarrolló en materia de los ponentes, porque habían grandes personalidades como Jaime Antonio Rico, Arrubla, Paucar, que es un exmagistrado de la Corte Constitucional y eso nos deja un buen ambiente en torno a lo que le correspondía a Antioquia con sus contralorías desarrollar en el marco del control fiscal y resaltar también un tema importante como es la intervención de la Auditora General de la República, donde enfatiza sobre el tema de la ética de los servidores públicos y la ética, obviamente, dentro del control fiscal. Tuvimos la oportunidad de los contralores de Itagüí, Bello, Envigado, Medellín, Antioquia y Río Negro, ser los anfitriones de este gran evento que siempre fortalece el control fiscal. Este encuentro, al que asistieron 67 contralores, también sirvió para continuar fortaleciendo el control y la responsabilidad fiscal en los territorios, evaluar las políticas públicas y profundizar en los marcos legales vigentes.